¡Viva la mañana al licenciado Fernando Quirós y al fotógrafo Antonio Tita! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Bueno, qué placer tenerlos acá. A vos, Fer, te tenemos bastante seguido. A Tita, la verdad, que es la primera vez que venís. Quiero aclarar que, aparte de fotógrafo, es realizador, es multifacético, el muchacho hace de todo. Bueno, además es una persona que se actualiza permanentemente. ¿Te encanta la tecnología? Pues me parece que eso también se nota y estás innovando permanentemente en todo lo que haces. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, especialmente a Fernando, digamos, que me invitó a estar acá y compartir. Primera vez, es cierto, acá en Viva la Mañana. Sí. Y un gusto verlo porque también conozco que están detrás de cámara, a Pablo, a los chicos que están en control, todo. Así que, y bueno, primera vez que veo el estudio, bueno y felicitarlo. Los mates no están tan buenos, los mates que ahora ya están como complicados. Pero bueno, le ponemos mucha banda igual, ¿viste? Me decía Fer, mirá, tengo un amigo para llevar conmigo que era bolivio. Más vale, ¿cómo que no? Obvio. Son personas muy queridas además en el ambiente. Así que, bueno, un placer tenerte con nosotros. Gracias, sí, sí. Vamos a hablar de algo distinto, Fer. Bueno, cuando hacemos, cuando comencé con el tema de esta columna, siempre estuvo bueno el hecho de ver cuando había gente de Salta que hacía cosas buenas o nuevas, innovadoras o que estaba trabajando, decir, bueno, de llevarlos también, porque uno por ahí cree que el tema tecnología es solamente afuera. Totalmente. Y la verdad que la semana pasada creo que fue que me comenta Antonio de unos trabajos que está haciendo un video y cuando lo vi dije, wow. Este hay que mostrar, claro. Hay que mostrarlo, porque realmente, a ver, esto tiene que ver con aparatos de radiocontrol, que están permitiendo ahora quizás algo que antes era poco accesible desde un punto de vista económico, eso se ha abaratado un poco, y aparte también, digamos, han surgido nuevas alternativas en cuestiones de aparatos de radiocontrol. Para, arranquemos de cero. Para, la gente que está en la casa y dice, ¿y qué es el aparato de radiocontrol? A ver, la gente debe imaginarse un avioncito, ¿sí? Antonio nos va a comentar mejor cómo es el aparato que usa él, pero me imagino que... ¿Y de dónde apareciste con esto, tita? Vengo de una investigación de hace unos años atrás, ¿no? Que la idea mía era hacer videos aéreos, a mí me gusta mucho. ¿Quién tiene el telefonito prendido? El mío está sonando. Ah, es el cuyo. Ahí está. Gracias, Chinito. Bueno, y la idea era, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, empezar a hacer videos aéreos acá en Salta, mostrando de otro punto de vista lo que es la realidad que por ahí vivimos, estamos acostumbrados siempre a la altura de la cámara o con movimientos de cámara, pero nunca hacer un vuelo así sobre la ciudad o sobre el monumento Güemes, así que... Parece otro lugar, ¿no? Ojo. Otra cosa, sí, la verdad que sorprendió muchísimo, en siete días el video casi llevó a las 3.000 reproducciones. Maravilloso. En todos lados, esa toma del Cristo de la Caldera, o los gauchos en la cuesta del Ovisco, ahí bajando cuando venían para Güemes, la recta de Tintín, y todo eso, eso es Salinas también, entonces te da otra perspectiva de lo que uno ve cotidianamente. No es fácil, ¿sí? Porque muchos dicen, qué bueno que está, pero hay que aprender a pilotearlo, y después hay que saber, digamos, todas las cuestiones técnicas. Claro, para que lo usés de manera efectiva también. Exactamente. Con el fin que tiene esto. ¿Cómo es el aparato? Es un cuadracóptero, ¿sí? Que lo conocen por drones. Y este es un cuadracóptero y después vienen, hay otros modelos. Esta última tecnología que salió al mundo en venta en diciembre, y nosotros ya en marzo ya lo teníamos. Nada más que de marzo hasta esta fecha estuvimos haciendo imágenes, probando, reequipándolo, porque no es que lo compramos, no es que lo compras y lo prendes y lo haces volar. Mirá que lindo de noche, increíble. Eso inferinó ahí Sergio Galleguillo, cuando lo pusimos a volar ahí decía, bueno, ahí está el OVNI, porque justo había pasado lo de los tequis. Vita, esto, el uso que se le puede dar, contanos un poquito. Bueno, el uso que le podemos dar, digamos, a esto, imágenes, sobre todo en la parte de turismo, pero también se puede hacer para usos de cuestiones de seguridad. Por ejemplo, en lugares donde no se puede acceder o, por ejemplo, si hay un incendio, vos lo podés llevar porque vamos viendo lo que la cámara va viendo, nosotros lo vemos a la distancia. Entonces, en vez de poner a una persona que se meta en el medio del fuego, podemos ver a dónde sigue el foco de incendio, lo podés mandar sin que estar exponiendo la vida de una persona, por ejemplo. La distancia, todo el mundo me pregunta la distancia, tiene una distancia de dos kilómetros aproximadamente, pero... ¿Podés acercar, alejar y todo eso? Sí, 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 no tenemos zoom todavía. Ajá. Hay que seguir avanzando en tecnología, digamos, esto es el comienzo recién. Pero la idea es ir subiendo de tecnología con nuevas cosas y, bueno, primero empezar a trabajarlo. Y después otro, se puede usar para ver terrenos, para el sector inmobiliario, por ejemplo. Yo le agregaría, perdón, ¿no? Porque cuando lo mostré esto, alguna gente de mi familia decía, pero parece una película. Y la verdad que el uso para ficcionales, por ejemplo, le da un detalle distinto al tema de... A ver, uno está acostumbrado a verlo por ahí en realizaciones que son extranjeras, no en realizaciones nacionales. Totalmente, totalmente. Bueno, en Salta esto es lo primero y lo único que hay, por lo menos hasta el momento. A nivel país, te podría decir que estamos... somos pioneros en esto, porque, como te digo, salió en diciembre, nosotros en marzo ya lo teníamos y, nada, es una investigación que lleva ya dos años y, bueno, decidimos invertir y, bueno, ahora empezar a trabajar. Ustedes hacen muchos eventos también. También hacen muchos eventos. ¿Sirve para eso, como para darle otra mirada, contarlo de otra manera? O por ahí no es tan recomendable para eso. Sirve para los eventos, pero sobre todo a la previa. Porque acá, por ejemplo, que yo hago muchas bodas, tenés un tiempo así que va corriendo. Y esto no es que vos lo prendés, lo hacés volar y ya tenés la toma. Claro, no, no, sencillito no debe ser, claro está. Tiene un sistema de GPS, por ejemplo, que vuelve a apagar la radio y vuelve a aterrizar desde el lugar que despegó. Sí. Entonces no lo podés hacer... No es que vos prendés la cámara, sacás la foto o sacás el celular y disparás. Esto es lo que tiene, lleva mucho tiempo. Pues sí se puede hacer, por ejemplo, para las previas. Ajá. Que yo hago muchas sesiones previas. Sí. Las pre-bodas que se llaman. Sí, sí. Entonces podés hacer... En una de las tomas ahí hice una post-boda en Salina con una pareja. Y nada, vos salís con la cámara de la pareja y te vas subiendo, subiendo hacia arriba y ves todo Salina. Y todo el mundo me decía, ¿y en qué parte te colgaste Salina? Porque Salina es todo... Claro, ya no. No tenés donde colgarte, digamos. No, no, totalmente. Entonces vos salís de la pareja y te vas hasta el aire y ves toda la inmensidad de Salina. Salina ya es de otro punto de vista. Son como diferentes dimensiones, ¿no? Sí, por eso a la productora le pusimos cuarta dimensión. Cuarta dimensión. Porque no es 3D, pero sí es una dimensión totalmente distinta a lo que nosotros estamos haciendo y la visión que nosotros tenemos. Fue muy impactante. Nosotros ya es como que nos acostumbramos a verlo, pero para la gente que lo vio fue muy impactante. ¿El aparato es eléctrico? El aparato es eléctrico. No es a motor a combustión, sino es eléctrico. Y eso también... No, mirá lo que son estas imágenes. Bueno, ese esferino al atardecer. Muy lindo. Es otra visión totalmente distinta y... Nada, que en lo que es la realización audiovisual habían salido las grúas, qué sé yo, pero esto vuela más allá. Fíjate la toma siguiente, mirá, a la vuelta de la torre de luz de la cancha gimnasia y tiro. Los hinchas de gimnasia y tiro, contentos conmigo, porque, bueno... Lo recontragrantaste, ¿eh? Sí, sí, hicimos una prueba porque justo estaban las luces prendidas e hicimos de noche, entonces dijimos, bueno, probemos acá en la cancha y mostremos la cancha ya que estaban las luces encendidas. No había partido nada, pero hicimos la prueba. Bueno, me encanta. A ti, esta ya está en salta a través tuyo. Exactamente, ya está acá en salta. Y está bueno lo tuyo también, Fer, porque sos el que pone el ojo por ahí en estas cosas para que no pasen desapercibidas, ¿no? No, y está bueno mostrarlo, sobre todo porque hay gente de salta que se anima a hacer cosas nuevas, lo dijimos varias veces en el programa, y está bueno que la gente conozca, porque muchas veces no se sabe y se va a buscar cosas afuera cuando hay talento acá adentro. O cuando lo ves en otro lugar, decís, no, estamos de acá, ¿viste? Que también nos pasa. Bueno, tenemos gente muy capacitada, muy creativa y que se va actualizando permanentemente. Tita, es un placer tenerte, te queremos un montonazo. Fer, nos vemos dentro de muy poquito también. Yo sé que a vos te encanta ir a desayunar, todos lo sabemos, ¿viste? Que subí las fotos, que lo contás por Twitter, o sea, desayuno, meriendas, sabor a té. Muchas gracias. Quieren ir juntos o separados, va todo bien. Buenísimo. Para ustedes también, que lo disfruten, que la pasen linda y gracias por venir. No, gracias. Y nos encantó, espectacular esto, espectacular. Felicitaciones. Gracias, Ceci.